¡Arranca! ¡Chamacos! ¡Estamos vivos! ¡Solo por hoy! Hoy es miércoles 8 de julio. Bienvenidos al miércoles 8 de julio. Ya les habíamos platicado aquí que la tremenda corte ordenó que se modificara el programa de verificación vehicular obligatoria, ¿se acuerdan? Para que los que sacaran un amparo se les diera su holograma de acuerdo a la cochinada que echaran y no en base al modelo de la charchina. Bueno, ya avanzó el asunto y es menester que sepan que ya no se va a necesitar el amparo. Porque ya no, ya no. Ya mucha gente lo estaba planeando, ya estaban en eso. Pero no, porque hoy en la Gaceta Oficial del DF ya se publican los acuerdos alcanzados por la Comisión Ambiental de la Megalópolis, cumpliendo lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ya entrará en vigor mañana jueves para aplicarse en el segundo semestre del 2015. Así que ya a partir de mañana los hologramas serán otorgados con base en las emisiones, en la cochinada, en la mucha o poca cochinada de sus coches, sin importar el año del vehículo. También informaron que seguirán con la vigilancia ambiental, con la supervisión de verificentros, a fin de asegurar su correcta operación. Se exhorta a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad. Sí, claro. Nada, que por un da la 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 la. Exacto. O sea, esto desde luego no se espera, pero podría ser que alguien les pidiera hasta un dinero por pasar un trámite. Entonces nada más les avisamos, si algo de eso les sucede, acudan inmediatamente a la autoridad. A quien más confianza le tenga. Pues es la autoridad, ya para qué dices a quien más confianza le tengan, sí es la autoridad. ¡Órale! Oye, chamacos, aquí en la Galería Mañanera estamos aquí con esta obra que habla de muere el rey y vive el rey. Esto se ha usado a lo largo de los siglos, de los milenios ya en este cochino mundo. Quien está ahí con la corona, son unos aplausos y vivas y porras y de pronto cae en desgracia, viene el siguiente, ha muerto el rey, viva el rey. Aquí la obra se titula Contra Ebrard, nada por hoy. Alguien me preguntó ayer en las redes, oye, ¿y por qué a Ebrard le dices gordo? ¡Gordo! De cariño, hoy te vi en los torniquetes ahí cuando íbamos adentrando y quién sabe cómo venías, que ya ni te molesté porque dije, lo voy a saludar, pero venías así de... Todavía como pegado, cabrón. Sí, porque yo nada más te vi que estaba tu gafete, ya ves que lo pones así, y pasaste y ya te quedaste ahí en el gafete. ¡Denme mi cambio! La puertita se abrió como cuatro veces y tú estabas con el gafete aquí así como citando a la puerta, a la puerta gallola. Bueno, entonces estábamos con lo de... ¡Ah, Ebrard! Hasta el momento no hay nada en contra de Marcelo Ebrard, no hay órdenes de aprehensión o denuncia en la PROCU del DF, ayer lo estuvieron diciendo todos, ¿no? Entonces, si hay... Eso es lo que uno siempre piensa. Estamos hablando de la confianza en la autoridad y mire... Bueno, precisamente así funcionamos, tú estás hablando de la confianza que hay que tenerle a la autoridad, pero siempre hay alguien que desconfía de la autoridad. Él sí necesita amparo, señor. Él no necesita amparo, le urge el amparo. Ya tiene su amparo. Ya tiene su amparo. Entonces, fíjense, esto es cierto, es que la desconfianza no nace nada más así como espora, ¿no? Ayer fue el procurador, el procurador del DF, dijo no, no tenemos nada. Se oía la pregunta de la prensa. Oiga, ¿hay algo contra Marcelo Ebrard? No, no hay nada. ¿También lo dijo el ex procurador? No hay nada, lo dijo también Mancera. También Mancera lo dijo. Le preguntaron, oiga, ¿hay algo? En un chacaleo, ¿no? En un chacaleo. Oiga, ¿tienen algo contra Mancera? Nada hay contra Mancera. ¿Quién más dijo? El procurador y Mancera. Oiga, por eso dice Fernando, pues si ellos dicen que no, pues lo más seguro es que sí, es que hay algo que todavía no se dice o no se sabe. El caso de la línea 12 ya tiene tres detenidos. Les quiero advertir, para que no empiecen ahorita a crear expectativas y a creer en un momento dado que todo se va a arreglar y que las pesquisas van por donde deben ir. Ya hay tres detenidos que parece pueden alegar indebido proceso. No me hagan caso a mí. Uno se entera, uno oye. Pero hay tres detenidos que podrían decir fue indebido el proceso, entonces no vale el arresto. Oiga, nada más les digo para que no echen a andar los caballos, ¿no? Hay otros tres más, entre ellos Enrique Orcasitas, exdirector del Proyecto Metro. Hasta donde sé, Orcasitas no está acusado de un delito grave, ¿no? No, señor. O sea, podría seguir su caso bajo fianza, ¿no? Sí, pero hay 11 averiguaciones previas. Pero hay 11 averiguaciones previas. ¿Dónde podría ser? Porque es buscado, Orcasitas, por la Interpol, por la KGB, por el Mossad, el M16, por los saboneros, por la señora de la tanda, por los carabinieri. O sea, todo el mundo lo está siguiendo. ¿En cuántos países? Como en 13, ¿no? Bueno, son 16 de convenio. En el convenio son 16, pero se están concentrando en Canadá. ¿Estados Unidos? En Estados Unidos y en Alemania. En Alemania. ¿No? En Alemania. Creo que hasta le andan echando la culpa de las negociaciones de Alemania con Grecia. O sea, creo que hasta hay un folder. Y como no caminan las negociaciones, entonces... Pues sí, Orcasitas, ¿por qué? Porque la vía no funciona, la vía de las negociaciones. Ahí está. Bueno, pues lo están siguiendo hasta el inspector Clouseau. Hasta el inspector Clouseau. Y casi media centena de funcionarios son investigados luego de que la Contraloría del DF encontró diversas anomalías en la parte administrativa de lo que fue el proyecto Metro que construyó la línea atorada. Ahora, las presuntas anomalías encontradas por las autoridades capitalinas corren en paralelo a la investigación que lleva la PGR. Y nos vamos a encontrar, a lo mejor con la sorpresa, de que empiezan a mencionarse nombres de funcionarios pequeños. Porque ustedes también recordarán, y yo les pido que tengan algo de memoria, que es en la historia de la humanidad, los grandes negocios que se hacen arriba están protegidos por la gente de abajo. O sea, finalmente el de arriba no hizo nada. Todos los que firmaron, los que dieron el visto bueno, los que corrieron y llevaron, son otros. El chivo expiatorio que le dio. No, el chivo expiatorio todavía es peor. ¿Por qué? Porque no sabía nada de nada. El chivo expiatorio no sabía nada de nada. O sea, otros operaron para que otros ganaran. Y el chivo expiatorio siempre es un güey que iba pasando por ahí, queriendo entrar con su gafete. Ese es el chivo expiatorio. ¿Qué está tratando de hacer? No, estoy aquí con mi gafete. Acompáñanos. ¿Yo qué, cabrón? ¿Yo qué? ¿Qué? Gracias, recursos humanos. Sí, ¿yo qué? Ya confesó. Pero no, no. No me lleven a recursos humanos. No, a la PGR. ¿Por qué? Por lo de la línea 12. Si yo soy cargógrafo. Si yo nada más viajé una vez. Así es. Así son esas historias de truculentas. Por ahora, lo más alto a lo que llegan las investigaciones es como a 1.65. Han quedado en orcasitas, pero no se puede descartar que vayan hacia quien fue el jefe de gobierno del sexenio pasado. Esto también tiene que ver con quién está operando atrás de todo esto, atrás de cómo se administra este asunto que puede acabar de varias formas. Pero siempre hay algunos actores que no se ven, o algunos que tienen todavía suficiente capacidad de jalar hilos para que un escenario cambie o un personaje desaparezca y aparezca otro. Si bien el trabajo de la Contraloría de Feña dio con estos supuestos malos manejos, no han dicho quién fue el responsable de lo que más le importa a la gente. ¿Por qué no está operando la línea 12 del metro? ¿Por qué no está operando? Nadie habla ya del mantenimiento que dejó de hacer la actual administración en esa línea y que produjo daños mayores a las vías y las ruedas de los trenes. Nadie habla ya del famoso consorcio que construyó la obra civil. Todos se van con la onda de que eran los que eran mosedades, no se hagan huelles. Tampoco nos dicen cuándo estará total y absolutamente en condiciones de operar la parte elevada de esa ruta, ni en qué condiciones está la parte subterránea. Son dos vertientes de un mismo problema. Lo administrativo que está caminando y que parece que la actuación responde, además de anomalías y corruptelas, a un ánimo de eliminar adversarios potenciales. Y la operación, el momento en que el usuario tenga la posibilidad de trasladarse por la 12, que es lo que realmente le importa a la gente. Eso es lo que le importa a la gente. ¿Quién va a caer? ¿Quién no va a caer? Desde luego que eso importará en su momento, pero la gente ahorita quiere transporte. ¡Órale! ¡Uy, bueno! Chamacos, esto me recuerda, esta obra me recuerda a un programa muy famoso de hace muchos años. Algunos de ustedes quizá ni lo vieron o a lo mejor ni saben de él, pero lo pueden buscar. Yo me imagino que en... ¿Cómo se llama donde se ven los videos? En YouTube y eso, ¿no? Sopa de letras. Es esta obra que estoy viendo. Es realmente una orgía de textos y de letras que se entrecruzan, de palabras, términos, verbos, sustantivos, adjetivos. Hay de todo en este universo y la obra se llama... ¿Qué es abatir? No, junto. Abatía a la pañera. No, porque... No, porque dice, ¿qué es abatir? Y el compañero se pone... Abatir sus huevos. Abato, abato, abato a huevos. Ese es el gran homenaje que le acabas de hacer. Ah, lechuguita, lechugón. Al gran Héctor. Bueno, lo dijo el... Lo dijo el general secretario Salvador Cienfuegos en la entrevista que le hizo El Universal. El caso Tlatlaya... El caso Tlatlaya es un dolor de cabeza para el Ejército. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya le pide a la Sedena que aclare... ¿Qué quiere decir con el término abatir? ¿Qué quiere decir? La solicitud requiere que se explique... ¿Qué se quiere decir con abatir? Porque acuérdense cuando estuvieron nuestros invitados del Centro Pro... ...que venía en un documento oficial... ...reconocido como existente por las autoridades. ¿Qué quieren decir con abatir? Y que de ser necesario... ...se hagan las precisiones pertinentes... ...para no caer en ambigüedades. Lo que se quiere... ...esto es lo que informa el Centro Pro... ...que la CNDH ha solicitado... ...que en caso de que hubiera documentos... ...u órdenes similares... ...pues que se detengan... ...para evitar que se violen derechos humanos... ...por si persiste la duda... ...del término abatir. Luis Raúl González Pérez aseguró... ...que él no conocía la orden... ...en la que se incluía el término abatir... ...hasta que el Centro Pro... ...dio a conocer el informe... ...y que por ello le está solicitando a la Sedena... ...el texto completo... ...para analizarlo... ...e implementar medidas cautelares... ...para evitar confusiones. Esto... ...en buen español se llama ganar tiempo... ...pero así lo dijo. La transparencia... ...en este y otros casos... ...son los que le sirven al ejército... ...para ser considerada... ...la institución... ...desde hace muchos años... ...como la institución... ...valuarte... ...del país. Pero nada más el solo término... ...cuando dice el papel... ...este... ...bueno y ya... ...este... ...en la oscuridad, ¿no? Para abatir... ...para abatirlos... ...para abatirlos en la oscuridad. Entonces... ...inmediatamente salieron a decir las autoridades... ...cuando el centro pro dio a conocer el documento. No, no, no. Pero abatir en el diccionario... ...ve en el diccionario y abatir no es matar. No es matar. Ahí está el diccionario. Entonces no quiere decir que se le esté ordenando matar a nadie. Bueno, entonces, ¿por qué tú... ...misma autoridad... ...cuando anuncias que mataron a un arco... ...o a tres... ...dicen... ...lo dicen en el informe... ...que todo el mundo vemos en los medios... ...en los comunicados... ...y en los medios electrónicos y en todo. Fueron abatidos tres elementos... ...y uno cuando uno escucha eso... ...dice, mataron a tres. ¿Esa era su narrativa durante nueve años? Bueno, así ha sido. Por eso... ...por eso se vuelve el doble discurso. La misma autoridad sale a decir... ...que no es cierto... ...que abatir no es matar. Entonces la misma autoridad está negando... ...los últimos cien informes... ...que ha presentado al respecto... ...cuando anuncia que algún criminal... ...fue abatido. Los que los presenten vivos. Entonces tendrían que presentar los vivos. Si realmente no fueron abatidos... ...en el sentido que quisieron usar. Ah, entonces no los abatieron... ...porque abatir no significa matar. Entonces presentan los vivos. No, es que ya se encuentran abatidos. Ah, chica. Vamos a usar... ...el término... ...el ejemplo... ...maravilloso... ...que descubrió el maestro... ...Ramiro Gómez. El maestro... ...Ramiro Gómez. ...Ramiro Gómez Pliego... ...que se oiga lejos... ...y que se oiga recio. El escritor... ...que no es escritor... ...pero que escribe... ...mejor que nadie. Y lo dijo así. Es muy sencillo... ...este asunto de abatir. Un día... ...habla Televisa... ...antes del programa... ...y di... ...no voy a poder ir... ...porque me encuentro abatido. Y aquí van a decir... ...ah, chinga... ...que se suicidó. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Órale! En ese cuadro... ...aquí en la galería... ...aquí... ...de pronto... ...hay figuras humanas... ...y de pronto... ...no las hay. O sea... ...aparecen y desaparecen. Aparecen y desaparecen. De pronto hay cinco... ...de pronto hay tres. Luego... ...en la misma obra... ...usted encuentra diez... ...y de pronto... ...nada más aparecen dos. Se llama... ...bajó. Ayer... ...se dieron a conocer cifras... ...de cómo van las tareas... ...del gobierno federal... ...en contra del secuestro. El encargado de combatir... ...a los maleantes... ...Renato Sales... ...dijo que de enero a mayo... ...el secuestro disminuyó... ...en un tercio... ...en comparación... ...a los mismos meses... ...del año pasado. Las denuncias iniciadas... ...el año pasado... ...fueron... ...seiscientas ochenta y ocho. En dos mil quince... ...se iniciaron... ...se iniciaron... ...cuatrocientas cuarenta y siete. También... ...se dijo que en los primeros... ...cinco meses de este año... ...se desarticularon... ...ochenta y dos bandas. Se detuvieron... ...a quinientos diez secuestradores. Pero eso no fue todo. El primero de julio... ...la policía federal... ...desintegró tres bandas... ...detuvo a sesenta y siete secuestradores. Algo... ...que sería muy interesante... ...pues nada más por conocer... ...o sea... ...nada más por decir... ...por preguntarse cosas, ¿no? O sea... ...porque finalmente... ...hay un momento de la vida... ...o en el día mismo... ...que de pronto tiene socio... ...y te preguntas... ...¿no sería interesante conocer... ...en qué condiciones están las víctimas? ¿Qué pasa con los cientos de detenidos? ¿Cuántos siguen en la cárcel? ¿De cuántos años son las penas que tienen que purgar? ¿En qué penales están recluidos? ¿Cuántos de los detenidos salieron libres? ¿Hubo autoridades cómplices que los ayudaron? ¿Cuántos fueron abatidos? ¿Cuántos fueron abatidos? ¿Cuántos de los abatidos están muertos? ¿Cuántos fueron abatidos? Infortunadamente... ...los llamados de la autoridad... ...sólo son para que los funcionarios... ...lean comunicados... ...y no para que los reporteros pregunten... ...lo que a la sociedad le importa saber... ...garantizar... ...aquello que se llama... ...derecho... ...a la información... ¡Órale! Y antes de que la señora se me eche a andar y empiece a alburearme, chamacos, en este momento son las 6 de la mañana con 52. Estamos transmitiendo desde Foro TV. El mañanero está al aire y por hoy nadie lo puede remediar. ¡Órale!